Partieron. Jerezman, cuarto, Umay, quinto, Imarangatú. Sexto lugar para Esuncacho. Séptima, Mis Hijas. Ingresan a tierra derecha. Con Alfonsina, Stony la delantera. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Dislate. Tercero, Jerezman, que pasa al segundo. En el tercero quedó Dislate. Cuarto, Umay. Quinta, Mis Hijas. 200 metros finales. Séptimo, Imarangatú. Por fuera avanza Fisterra. Pasa al cuarto lugar. Sigue la delantera, Alfonsina, Stony. Segundo, Jerezman. Tercera, Fisterra por fuera. Fisterra pasa al segundo lugar. Comienza a cortar distancia en los últimos metros. Alfonsina, Stony, medio, cuerpo, ventaja. Y gana Alfonsina, Stony, a Fisterra. Tercero, Jerezman. Cuarto, Umay. Quinto, Dislate. Sexto, Psicócrán, Nelson. En el séptimo queda Mis Hijas. Octava, Bonita Estadía. En el noveno, Rica la Tonta. Décimo, Esuncacho. En los últimos lugares, Carita de Guacho. Imarangatú. Él novena. nächstenistem. Pele, tiro, preventing coldi, äh. Endio, P Carlos. Toda como stays in repousal. Tenta, le, lo, quin,しょう. Tienes, cuartecang, Chaun. Gracias.